Yo creí que iba a ser peor, sinceramente creí que iba a ser peor. Se está notando que, lógico, hay una reaccion del consumo y por ende los aumentos se están frenando. No te voy a decir que se frenaron todos, pero en la gran mayoría los aumentos se están frenando. ¿Qué expectativa? La verdad que no sabemos, porque esto es el día a día. Así que, mucho más, no puedo adelantarte porque la verdad que no la tenemos clara. ¿Hay diferentes promociones y ofertas según los días de la semana a lo que la gente me imagino que se inclina mucho? Sí, sí, promociones, nosotros hace mucho tiempo ya que tenemos diarias y muchas ofertas en góndolas. Nosotros todo lo que conseguimos en oferta se la tiramos el producto para el cliente. Creo que ya lo he dicho en otra oportunidad. Si no ponemos un poco de nosotros también para que esto siga adelante, se va a complicar un poco más todavía. La recesión es grande, pero bueno, hay que seguir aguantándola. También diferentes formas de pago, ¿no? Sí, esta tengo que leerla porque no recuerdo. Todos ya saben, pero lo vamos a repetir. Los días lunes con pago contado 10% descuento, los martes 10% a jubilados y 20% con tarjeta de Banco Provincia, ISO Master, sí, Banco Santa Fe. Los miércoles 10% con Cabal, jueves 10% con Visa Nación y Master Nación y los viernes 10% con tarjeta credit card. Sí, tratamos de hacer lo posible para poder mantener las ventas porque los gastos fijos ustedes saben cómo han crecido y no hay mira de que baje. Así que nuestra meta es vender. Y si querés saber para fin de año, nosotros ya, como vieron a mis espaldas, ya estamos preparando que compramos este año, compramos lo mismo que el año pasado. Tenemos fe de que esto, digamos, no va a decaer más de lo que decayó. La gente, la fiesta la va a tener que pasar. Sí le tenemos mucho miedo a enero y febrero. Esperemos un marzo o abril con una lucecita al final del túnel porque la verdad que hoy no se ve. Pero igual no podemos generar nuestra propia crisis, ¿entiendes lo que digo? Tratamos de meterle ficha para que, digamos, siga, siga, que podamos seguir todos adelante porque no es un problema de uno solo, el problema es de todos hoy.